Exclusivo último minuto en Estados Unidos de América. Hunter Biden se declara culpable de varios delitos fiscales y posesión ilegal de un arma. En una carta presentada ante el Tribunal de Distrito en Delaware, el hijo del presidente aceptó la culpabilidad de los cargos que se le imputan por evasión de impuestos y por comprar una pistola cuando tenía problemas de químicos. Hunter Biden alcanzó un acuerdo con los fiscales del Departamento de Justicia de OJ para declararse culpable de dos delitos menores por evasión de impuestos y por la compra y posesión ilegal de un arma, según una carta presentada ante el Tribunal de Distrito en Delaware. El acuerdo de culpabilidad tiene que ser aprobado por un juez federal. Posteriormente, el hijo del presidente debe comparecer ante un tribunal para declararse culpable. Mis amigos, como resultado de una investigación que empezó en el año 2018, el hijo del presidente enfrenta un cargo menor por incumplimiento de pago del impuesto sobre la renta, por un valor de alrededor de 1,2 millones de dólares en 2017 y 2018. El otro cargo que se le imputa es de compra y posesión ilegal de un arma-pistola en el 2018. En este año, Hunter, según cuenta en su autobiografía, era un adicto al crack, cosa que negó al momento de adquirirla. Esto lo expone a un cargo declaraciones falsas en un documento oficial formularios del gobierno para la compra de armas que conlleva una sentencia máxima de hasta 10 años de prisión. Fuentes cercanas al hijo del presidente informaron a WP, de forma anónima, que los fiscales recomendarían dos años de libertad condicional y condiciones de desviación. Si Biden cumple con éxito las condiciones del programa de desvío, el cargo por arma se eliminaría de su registro al final de ese periodo. Christopher Clark, abogado de Hunter, expresó en una declaración que con los acuerdos la investigación sobre Hunter está resuelta. Con el anuncio de dos acuerdos entre mi cliente, Hunter Biden, y la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Delaware, entiendo que la investigación de cinco años sobre Hunter está resuelta. Hunter asumirá la responsabilidad por dos casos de delitos menores por no presentar los pagos de impuestos a su vencimiento de conformidad con un acuerdo de culpabilidad. Patriotas, el gobierno también presentará un cargo por arma de fuego, que estará sujeto a un acuerdo de desvío previo al juicio y no será objeto del acuerdo de culpabilidad. Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por estos errores que cometió durante un periodo de confusión y adicción en su vida. Espera continuar con su recuperación y seguir adelante. El presidente Joe Biden y su esposa, la primera dama Joe Biden, se manifestaron en apoyo a la decisión de su hijo de declararse culpable. El portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, Ian Samms, comentó. El presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. Por otro lado, funcionarios republicanos fueron críticos por la situación procesal de Biden en comparación con otros procesos, como el que afronta el expresidente Trump. El senador Rex Carr comentó que la declaración de culpabilidad es una burla de nuestro sistema legal por una familia que no tiene respeto por nuestras leyes. Un tirón de orejas para Hunter Biden mientras el gran tipo sigue persiguiendo a su principal oponente político. Esto no muestra justicia igualitaria. Es una burla de nuestro sistema legal por una familia que no tiene respeto por nuestras leyes. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.